Llegando la noche Te das una vida mejor que un fallar De regios programas tenés a montones Con clase y dinero de todo tendrás Pero yo sé, pero yo sé que me tiro Vivís penando un querer Que querés hallar olvido Cambiando tanta mujer Yo sé que en las madrugadas Cuando la farra dejas Sentís tu pecho oprimido Por un recuerdo querido Y te pones a llorar Con tanta aventura Con toda tu andanza Llevaste tu vida tan solo al placer Con todo el dinero que siempre has tenido Todos tus caprichos lograste vencer Pensar, pensar que ese brillo que fácil ostenta Lo sabe la gente que es puro disfraz Tu orgullo de necio muy bien los engaña No quieres que nadie lo sepa jamás Pero yo sé, pero yo sé que me tiro Vivís penando un querer Que querés hallar olvido Cambiando tanta mujer Yo sé que en la madrugada Cuando la farra dejas Sentís tu pecho oprimido Por un recuerdo querido Y te pones a llorar